Todos hemos oído hablar alguna vez del velocímetro, una función muy útil que tiene Google Maps y que a veces puede pasar inadvertida ya que suele venir desactivada de fábrica. El medidor de velocidad para conductores habituales es una buenísima opción si quieres evitar un accidente por exceso de velocidad, ya que en muchas ocasiones el conductor circula más pendiente del GPS que del cuadro de mandos. Por eso, en este Ponlo en Práctica te explicamos cómo activar el velocímetro. En primer lugar, deberás descargar la app de Google Maps si todavía no la tienes instalada. Después, pincha sobre tu perfil en la parte superior derecha. Aparecerán varias opciones, pero deberás clicar en Configuración. Luego, pincha en Ajustes de navegación. Por último, haz scroll hasta la parte inferior de la pantalla donde aparece Opciones de configuración y tan solo tendrás que activar el velocímetro.